Bueno, luego de la reunión que se terminó, se resolvió el 5 de febrero para el 23 de marzo la Asamblea Ordinaria y hay varios puntos, entre ellos los principales son memoria, balance, elección de junta electoral y convocar para resolver para el día de las próximas elecciones que seguramente por los tiempos serán los primeros días del mes de mayo. Bien, allí como suele suceder en los últimos años, ¿habrá dos listas? Mirá, nosotros no sabemos nada, nosotros nos preocupamos por nosotros, o sea, yo me preocupo por los chicos que están al lado mío aprendiendo en el caso de la lista celeste, no estamos enterados ni, bueno, a ver cómo te podría decir, nosotros nos interesa lo que estamos haciendo nosotros, obviamente, los demás si arman listas sabrán lo que tienen que hacer. Entonces, de todos modos, nosotros tenemos un precandidato que es Daniel Soto, que hace mucho tiempo que está aprendiendo conmigo, está al lado mío, es un chico que está permanentemente acá, más allá de algunos chicos que me voy enterando que son interesantes. Entonces, creo que lo importante para el votante, para nuestra gente el día de las elecciones, que debe pensar y, la verdad, pensar y votar a alguien que está preparado, eso es lo que pienso, porque vos acá no podés llegar armando una lista, pocos días antes no se vota improvisación en estos casos. Los gremios hoy por hoy, todos los chicos, mirá, fíjate lo que te cuento, yo estuve en el Congreso en Córdoba, en el mes de diciembre, y vi un montón de chicos y estaba la CGT Nacional presente. Todos hablaron, los nuevos delegados, los que pretenden ser secretarios generales y se preparan. No son ningún tipo de improvisados, ¿me entendés? Por eso, llegado el momento, nosotros a nuestra gente le vamos a ir diciendo que cuando vayan a votar, piensen lo que van a votar, si una continuidad, y yo pienso que, llegado el momento que asuma la nueva conducción, seguramente, nosotros hicimos mucho estos últimos años, pero creo que tienen en mente seguir haciendo, corregir algunas cosas de pronto, porque seguramente tienen otras ideas, y o sumar más beneficio para nuestra gente, que eso es lo importante, y en eso es lo que pensamos todos los días, pensando qué más podemos dar. Porque siempre repito lo mismo, el dinero, el aporte que entra para la gente es un lema mío, ese dinero vuelve justamente en beneficio para la gente, para nuestros afiliados. ¿En algún momento lo intentaron convencer a usted, Artemio, de que continúe un mandato más al frente del gremio? Ya es una decisión tomada, no sigo más, porque la última contienda electoral sabíamos que usted ya no tenía ganas de continuar y cederle el paso a otros integrantes de la lista, pero lo convencieron para una gestión más. ¿Cuántos años lleva al frente del gremio? Y si está en revisión, eso de no seguir más. No, 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 total, si hay una decisión, hay chicos interesantes, que vos los conocés tanto en Infusiones, hay chicos interesantes, hay dos o tres, Troncoso, Mauro, Martín, y otros chicos que seguramente van a acompañar a Daniel, no me cabe ninguna duda que llegado el momento que tengan que asumir, van a hacer una buena gestión, porque hay varios de ellos que conocen, conocen Buenos Aires, conocen nuestros directivos nacionales, que es más que importante, y no, no porque yo entré en el 72 del Eritier, si me dijeran hoy, no, te podría asegurar que por más que me pongan, no sé, un millón o dos millones de dólares, no me quedo seguro, mirá lo que te digo, no me quedaría seguro, porque bueno, yo en el 72 cuando entré del Eritier, en el 73 ya fui delegado, y también fui 12 años adjunto de Juan Villanueva, el anterior hombre que estaba cuando yo llegué aquí, lo acompañé, secretario de adjunto, 12 años, te imaginas, y acá ahora yo hace 29, hace 50 años que he de vuelta con esto, es un poquito, ya me quiero ir a mi casa y descansar, no digo que si los chicos nuevos necesitan algún día, por lo que yo conozco, por las relaciones que vos obtenés a lo largo de tantos años, en una consulta no tengo ninguna, no voy a tener ningún problema en evacuar, por ejemplo, hoy por hoy nosotros tenemos el Ministerio de Trabajo de la provincia a nuestro abogado, que es el doctor Cucineri, eso es una, es excelente, tenemos excelente relación con la Secretaría de Trabajo, con Sañudo, con todos, entonces no es lo mismo cuando llegué allá, tenemos el asesoramiento legal que tenemos y April, no es lo mismo cuando yo llegué que no había nada, hoy los chicos tienen todos los asesoramientos habidos y por haber, así que no van a tener ningún problema en continuar de esta forma, en lo que es la institución, seguir mejorándolas en la medida que se pueda, y a nivel gremial también creo que estamos muy bien, porque la empresa está al día con todo, así que van a llegar bien, sin ningún problema, no como en la época mía que me tocó el concurso del Eritier en el año 2000, que fue caótico, todas esas situaciones, que no se pagaba, acá seis meses no hubo aportes, un montón de situaciones que fue muy complicada, pero bueno, sin embargo, logramos salir adelante. ¿Cuál sería la fecha tentativa de las elecciones? Y mirá, yo creo que por los tiempos debería ser más o menos entre el 10 y el 11 de mayo, más o menos, o sea que el 23 vamos a terminar en la asamblea, pero por ahí va a andar, más o menos.